José Rafael Miranda, comandante de la Policía en Quezonare, ¿qué aclaraciones podemos hacer frente a la situación que se presentó por el caso del concierto en la cancha cubierta de La Campilla? Sí, sí, patrón, muy buenos días. Vale aclarar y establecer que el procedimiento de la Policía Nacional estaba ajustado a la norma, a la ley. Es una situación que se presenta donde nosotros teníamos conocimiento de una decisión tomada ante un decreto por Saico Asimpro. Se le notifica al empresario de esta situación y de igual manera, a raíz de que todo ya estaba listo, ya estaba montado, se va a una ponderación de situaciones, de circunstancias y donde podemos evidenciar que realmente haber cancelado el concierto en esos momentos hubiese generado un problema de seguridad en el municipio. De ahí que lo que se hace, el procedimiento administrativo, se le genera un comparendo al ciudadano, este comparendo al organizador, este comparendo ya fue o será entregado el día de hoy al inspector de policía para que proceda de acuerdo a lo que establece la ley 1801. ¿Por qué se aplica el comparendo? Porque en el momento en que se le verifica, él no tiene el permiso de la alcaldía, como les digo, se hace una ponderación del permiso como tal de la alcaldía, se hacen unas verificaciones de que esté cumpliendo especialmente lo que nos interesa a nosotros es la parte operativa y que no se ponga, obtenga, genere algún riesgo en el evento. Y de ahí que evidentemente cumplía o aparentemente cumplía con todos los requisitos desde la parte del punto operativo y teniendo en cuenta, como les decía, que ya estaba casi que en desarrollo el evento y las circunstancias de modo tiempo y lugar que se estaban dando, se le genera ese comparendo. ¿Se mitiga cualquier situación por la no realización de este acto o este evento, coronel, evitar confrontaciones con la misma policía, la situación con los ambulantes, vendedores ambulantes, etcétera? Sí, efectivamente, ustedes saben que nosotros somos los que tenemos que hacer cumplir la ley, más en este contexto, se evalúa que realmente teníamos la presencia de varios vendedores informales con ciertas inversiones o más grandes inversiones que muy seguramente si el concierto no se daba podría generarse un desorden por parte de las personas, tanto de los vendedores informales como de las mismas personas que iban a participar, habían comprado las boletas y de ahí que se toma la decisión de no suspenderlo, pero sí generar el comparendo que al final del día es lo que el inspector tiene que decidir. ¿En qué momento llegan estas solicitudes o es notificada la autoridad policial de este tipo de actuaciones administrativas, tanto por parte de la alcaldía como la petición que hizo el empresario de mantener el operativo policial para realizar el evento? Bueno, a nosotros nos llegó un requerimiento por parte del organizador a las 2 de la tarde del día sábado, posteriormente nos llega el requerimiento de la alcaldía donde nosotros revisamos y evaluamos y estuvimos inclusive en diálogo con Secretaría de Gobierno precisamente evaluando esta situación y tomando la decisión de que el evento se desarrollara. Hay que aclarar que nosotros como policía no prestamos un servicio directo al evento porque es un evento privado y es el empresario el que debe garantizar que se den todas las necesidades, se cubran todas las necesidades relacionadas con temas de seguridad. Coronel, ¿no implica esa decisión de la policía en cierto modo una desautorización a la medida que inicialmente había impartido la alcaldía y era pues no emitir el permiso pleno para la ejecución del evento? No, nosotros no estamos desautorizando la orden del alcalde precisamente y como les digo lo que tenemos que centrar a evaluar el hecho que se está presentando, por eso se impone un comparendo que es la medida que se debe dar en estos momentos. Es igual que como cualquier establecimiento comercial que abra el público y no tenga sus documentos al día, la policía lo que hace es generar un comparendo y que ante la autoridad competente, que en este caso es el inspector, lleve sus argumentos y él es quien dirime en este caso el hecho. ¿Las notificaciones se cumplen dentro de los términos especiales de día, sabe? La que nosotros recibimos por parte del empresario hace parte de su dinámica y lo que se genera por parte de la administración es una situación que inclusive pensaríamos nosotros de acuerdo a lo que hemos podido establecer, se estaba desarrollando precisamente tratando de ayudar al empresario porque él tenía pendiente un arreglo con una entidad que tenía que generarle un permiso. ¿Ha recibido algún mensaje del alcalde por haber permitido hacerse el concierto de la secretaria de gobierno? Nosotros hemos venido trabajando y seguiremos trabajando mancomunadamente con el señor alcalde, esto es lo que debe hacer la Policía Nacional, trabajar con la administración municipal, no solamente en el Yopal sino en los diferentes municipios y continuaremos trabajando como lo hemos venido haciendo. ¿Qué recomendaciones hacerles a aquellas personas que realizan espectáculos públicos no solo en la ciudad de Yopal sino en los municipios del departamento para evitar ese tipo de incordios que pueden generar después problemas de desorden ciudadano? Somos buenos colombianos y queremos hacer todo último ahora, es tener esos permisos con tiempo, hacer la documentación y los trámites con tiempo precisamente para evitar este tipo de situaciones que tengamos que generar a último ahora una situación de desgracia a Dios y como lo hemos evidenciado el concierto se desarrolló con toda normalidad, no tuvimos ningún problema de seguridad relacionado con el concierto y con las diferentes actividades que se desarrollaron en el municipio. Muchas gracias.